Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por esta posibilidad de compartir y de seguir aprendiendo. Bueno, yo voy a hablar sobre el artículo imperdible del mes. ¿Cuál sería el objetivo de presentar el paper del mes? ¿Cuál sería el objetivo de presentar una técnica novedosa, útil y práctica que sea aplicable a procedimientos endoscópicos, que sea costo efectiva, que pueda estar al alcance de todos o la mayoría de los endoscopistas, que sea un estímulo para el desarrollo de nuevas técnicas y dispositivos y que permita difundir estos posibles avances entre los cirujanos endoscopistas? Este es el paper que voy a presentar, que se publicó en el gastrointestinal endoscopy en agosto de este año y habla sobre la factibilidad de un nuevo cierre utilizando una técnica de CLIPS con doble loop para defectos que se generan posterior a una ISD de colon. Esta es una imagen que es lo que voy a describir a lo largo de la presentación, donde lo que voy a desarrollar es cómo cerrar estos defectos. Entonces, la importancia de este paper cumpliendo con los objetivos es que lo que vamos a ver es que esta técnica que voy a presentar es novedosa, útil y práctica, es costo efectiva y está al alcance de todos los endoscopistas. Para mayor información, la ISD, este paper está hecho para cierre de efectos posterior a una ISD, pero también podemos aplicarlo a otros procedimientos como el cierre de mucosa en el POE, defectos de mucosectomías o perforaciones inesperadas, es decir, que pueden tener más utilidad aún. ¿Por qué cerrar la mucosa posterior a una ISD? Este paper hablaba de varios artículos, uno de ellos era este que se publicó el año pasado, que era un trabajo prospectivo randomizado controlado, y que en aquellas resecciones endoscópicas que eran 1 a 4 centímetros, los randomizó en cierre del defecto con CLIPS versus sin cierre, y los separó en 174 pacientes en cada rama. Y lo que vio en relación a los efectos adversos, comparando aquellos que tienen cierre, sin cierre, es que aquellos que se cerraban tenían menor sangrado en el posoperatorio, tenían menor dolor abdominal de forma significativa, además tenían menor recuento de blancos y menor elevación de los parámetros inflamatorios. Además, otros papers que también hablaba en este artículo, decían que el cierre de mucosa también permite un alta precoz en relación a aquellos pacientes que no se realiza el cierre de mucosa. La introducción del paper hablaba de que está demostrado por este paper que mostré y por otros, que el proceso inflamatorio posterior a una ISD puede disminuir con el cierre del defecto. Hay varias técnicas para el cierre de estos defectos, pero son complejas y algunas requieren equipos costosos. Por lo tanto, se desarrolló un método utilizando un doble loop con clips. Este fue un estudio retrospectivo donde se realizó esta técnica en 26 de 35 pacientes. Y ahora voy a explicar cuáles fueron esos pacientes excluidos. Se realizó ISD colorectal en un hospital en Japón entre abril del 2019 y septiembre del 2019. Este es el flujograma donde evalúa que al principio eran 35 pacientes y se excluyeron 9. Uno de ellos, el primero por decisión propia del endoscopista de no hacer el cierre. Dos porque la lesión era menor a 2 centímetros y se cerró con clips con técnica habitual. Y seis se excluyeron porque estaban cerca de la línea dentada, que es una zona de la pared recta que tiene menos distensibilidad o movilidad y por lo tanto es más difícil realizar este tipo de cierre. Por lo tanto, los pacientes en quienes se realizó esta técnica fueron 26 y esta es nuestra población de estudio. Lo que evaluaron es el cierre completo del defecto, es decir, si hubo o no, el tiempo del cierre que lo midieron entre la colocación del primer clips hasta que se cerró el defecto o no, la velocidad de cierre que tenían en cuenta una superficie y la dividían por 10, y el número de clips que se requirió. Además, evaluaron los efectos adversos tardíos, es decir, medidos hasta los 14 días, y vieron perforación, que era evidencia de aire por tomografía o por algún otro estudio, y que no haya tenido una perforación durante el procedimiento de una ISD, es decir, que todo esto sea tardío, el síndrome de pospolipectomía, que lo midieron por aumento de PCR, blanco, fiebre y dolor, y el sangrado, que lo midieron por el requerimiento de endoscopías de urgencia o la caída de hemoglobina en dos puntos. Bueno, el análisis estadístico utilizaron un método propio de Saitama y después utilizaron diferentes test según las variables continuas, paramétricas o categóricas. Ellos habían publicado en primera instancia esta técnica, que es igual en el 2019, pero que utilizaban clips de más tamaño. En esta nueva técnica que voy a escribir ahora usan unos clips más pequeños que lo refieren como que puede llegar a tener más fuerza. Hay un video después, pero acá lo que quiero explicar es los materiales que necesitamos son tapas de jeringa, dos, hilo de cera tres ceros y clips pequeños. Entonces acá lo que podemos ver es que necesitamos estas dos tapitas de jeringa que las vamos a dosar a una superficie y vamos a hacer un primer loop con dos nudos. Posteriormente vamos a ver el video que se gira y se hacen nuevamente dos loops y esto es lo que vamos a llamar doble loop. Queda así. Y este, uno de ellos, es decir, el más distal con respecto al nudo final, se va a colocar por dentro del clips y aquí es como se hace el procedimiento. Entonces aquí están las dos tapas de agujas con una cinta sobre una superficie y lo primero que va a hacer es el primer loop en la parte más superior. Está un poco lento, perdón. Quizás lo adelante. Bueno, ahí se hace el primero y después se gira para poder hacer miren, que eso es importante por eso no lo puedo adelantar tanto que se hace el primer loop y ahí gira para poder hacer el segundo loop sobre el que está más superior. Entonces ahí va a ser lo mismo va a ser los dos loops que ya vimos los dos nudos, perdón y lo va a cortar. Entonces lo que nos va a quedar es el doble loop confeccionado. Entonces va a preparar un clip va a introducir el loop y va a volver a guardar el clip. Entonces acá se va a mostrar la técnica para el cierre de estos defectos posterior a una ISD. Esta era una lesión de 36 milímetros. tenía estos dos clips previos colocados durante el procedimiento. Entonces lo que va a hacer es el clip donde montó el loop en el extremo distal de la lesión lo va a colocar a un centímetro del borde. Entonces ahí sobre siempre a un centímetro del borde sobre mucosa sana y no sobre el borde de la lesión. Entonces va a aplicar otro clip para unir al borde proximal de la lesión. Acá vamos a ver que hay dos nuditos. Si el defecto que vamos a cerrar es más pequeño va a tomar el primero como en este caso y cuando va a ir más hacia el medio de la lesión que es el espacio más grande vamos a ver que va a tomar del segundo loop. Entonces ahí va a tomar del primer loop y también se va a ir hacia el borde proximal a un centímetro del margen o del borde del defecto de la resección. Entonces ahí va a aspirar 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 para que se unan los bordes y bueno lo adelanté no sé y ahí va a poner el otro que va a usar el que está más distal porque está más en el centro de la lesión y hay mayor espacio. Entonces ahí va a montar el segundo loop. Entonces ahí podemos ver el segundo que va sobre el segundo y el primero que unió. Entonces ahí permite que los bordes estén más cerca más afrontados y a partir de ahí poder culminar el cierre con los clips habituales. Por lo tanto esto es como un resumen de la técnica donde aquí podemos ver el primer loop colocado en el extremo acá el del medio donde se montó sobre el segundo loop para aproximar y una vez que está más junto permite realizar el cierre con los clips que habitualmente se pueden utilizar. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, debido al tiempo lo más importante sería que el tumor en promedio midieron 2.3 centímetros que la zona resecada fue de 3.2 centímetros en promedio y que las lesiones predominaron a nivel del colon transverso fueron 10 de todo el colon derecho y 6 del recto. Evaluaron que la resección fue reserva en el 97% que se pudo hacer el cierre completo en el 88% de los pacientes pero que si excluimos aquellos que están distales a la válvula más inferior del recto o en el margen anal el cierre se pudo realizar de forma completa en el 95.5% de los pacientes. El tiempo fue aproximadamente 20 minutos y con respecto a los efectos adversos solo presentó un paciente un síndrome pos polipectomía. Si comparamos aquellos que se realizaron el cierre completo versus aquellos que no se realizó el cierre completo lo que vieron es que hubo de forma estadísticamente significativa se pudo hacer de menor forma el cierre en aquellos que están ubicados por debajo de la válvula inferior del recto y próxima al margen anal. En esos pacientes se vio que es un poco más difícil realizar el cierre y en quienes hubo más cierre incompleto de los defectos. Este paper por supuesto que tiene limitaciones es de un pequeño número de pacientes es retrospectivo y es una técnica que aún no se ha desarrollado en gran volumen. Por lo tanto se evaluó la efectividad de esta nueva técnica en los cierres de defecto posterior a ISD utilizando esta técnica de clips con doble luz y lo que se vio es que se logró el cierre completo en la mayoría de los pacientes que el tiempo de la duración de ese cierre es aceptable que solo un paciente presentó complicaciones y que la ligadura incompleta fue significativa más frecuente en pacientes con lesión inferior a la válvula rectal o a nivel del margen anal. Por lo tanto concluyo es que es una técnica factible para el cierre de los defectos pero otros métodos de cierre podrían considerarse para las lesiones de recto inferior. Muchas gracias.